Oye ven acá Nancy, pero que es lo que voy a criticar hoy, ah? Y porque yo no me enteré de ninguna alfombra, esta si no la vi, verdad? People's Choice, ya no sabe la gente ni que inventar Hola mis hermosas conchas, pues resulta según esto, según lo que me está diciendo la gente Que hace unos días fue la alfombra roja de los People's Choice Awards Una madre así que la verdad yo no conocía, a mi no me invitaron Pero pues acá mi equipo, ya saben, todo muy lindo y que les ama demasiado Me trajeron las imágenes y pues bueno, ustedes saben que yo simplemente voy a hacer mi trabajo Y pues vamos a criticar, ni sé quiénes fueron No tengo ni la más remota idea, pero pues vamos a analizar esta situación Chloe Kardashian, pues a mi la verdad me gusta mucho como está vestida esta niña Si les voy a decir que si se le pasó un poco la mano con su, guay guay se mueve todo Siento que si se le pasó un poco la mano con su bronceado, no? Está muy negra Como que está tan negrita de la cara que ya ni siquiera se ve la división entre el labio y por la piel Pero no estamos acá para criticar su bronceado Ok, el cabello, está bien, está muy playera El vestido me gusta mucho, los anillos, el tipo de tinte que tiene La apertura de la pierna, la verdad a mi si me gusta como fue vestida En cambio hay otras personas que me encantaría no tener que decir el nombre Pero Kim Kardashian, mi vida no eres cebra y te ves de la chingada Perdón, perdón si hay Kim Believers o como se llamen, no me interesa Te ves muy mal, o sea lo único rescatable es tu maquillaje Pero pues perdóname, pero no, a mi no me gusta Y de perdida pues te pones botas negras, nena, no grises No tengo mucho que decir de ella, la verdad si se ve fatality roman Yo entiendo que va a haber mucha gente que va a decir A mi me encanta como fue vestida Kim Y es gente que está cegada por el e-entertainment y porque nada más son las Kardashian Pero a mi no me importa, no me encanta como fue vestida Kim Kardashian Fin Igual que esta niña, Chrissy, ¿cuál es tu apellido? Chrissy Stegen, super puti vestida fue La típica mujer que ubican cada vez que hacen una obra Y ponen una secretaria que está putiando con el marido Así va vestida la secretaria y no estoy diciendo que tiene algo de malo ser secretaria En lo más mínimo, pero así van vestidas No me gusta, en lo más mínimo Melissa McCarthy, esta mujer me encanta El maquillaje está medio raro Me hubiese amarrado el pelo, pero lo demás del outfit me gusta mucho Nótese como ella, aún estando, no gordita porque ella bajó muchísimo de peso Pero aún así teniendo un cuerpecito que uno cree que Chinga, ya no tengo nada que ponerme, ya no sé cómo vestirme ni nada Melissa, miren qué bien se ve, ella siempre se ve muy bien Cuando va al Ellen Show, cuando va a las alfombras, cuando va a sus películas, todo Me gusta mucho cómo estás vestida, Melissa De verdad, me gusta mucho Tyler Henry Este es el niño que según esto ve a los fantasmas, el medium y toda esa onda No es santo de mi devoción su programa Él, la verdad, no se ve mal vestido Te voy a decir que no me gusta Mi vida, te faltó cinturón Para empezar, no me importa qué tan de moda esté no ponerse cinturón Te lo pones, te faltó cinturón Y si no vas a tener una corbata, corazón, no te abroches hasta allá ¿Te ves? Te lo juro, yo nada más lo veo y digo Pobre, es uno de esos niños que creció con su familia Obligándolo, yendo a misa, vistiéndose de esa manera Ya saben, o sea, entiendo, está bien Pero, mmm, ábrete un botón O si no, ponte una corbata y ponte un cinturón Te lo voy a agradecer De allá en fuera me encanta la combinación de azul marino con el negro Me fascina Sarah Silverman Esta niña sí me dejó anonadada Y ustedes saben por qué, porque Sarah Silverman siempre va muy O fachosita, o trata de ir de una manera muy rara Aquí Sarah Silverman se ve muy bien También que me da miedo hasta que no esté sonriendo Porque ya saben que ella está medio loca Me encanta cómo se ve Sarah Silverman Hoy sí, mis respetos ¿Se habrá operado el chichúa? ¿O es mamá primeriza? Si alguien sabe, que confirme Jimmy Fallon No sé por qué a mí no me termina de caer él Así como que súper bien No me encanta, la verdad, a mí ¿Por qué digo, eh, su ropa? Porque desgraciadamente Él, como todas las demás personas Que tienen shows en la tele de noche Un talk show de noche Pues todos están así vestidos Entonces cuando va a una alfombra Es lo mismo Es literal un día más en su oficina Entonces es como que Mal no se ve Pero no causa nada en mí Juliana Ranchi Mi vida, mal no te ves Pero tu estilo no es, ah Esta niña nunca la habíamos visto así vestida Como que muy galáctica No Nena, tú muy bien sabes Y no te trates de engañar No es tu estilo Así que pégate a tu estilo Eso es muy importante Guay, qué rico Darren Criss Me encanta cómo está Me fascina Es que de verdad lo veo Y Dios mío Me palpita el cuerpo Dije el cuerpo No iba a decir nada más El cuerpo me palpita Siempre Te lo juro Es que sí Tú lo ves Y de verdad Queso fundido Queda, ¿sá? Por Dios Su sonrisa Su pelo La barbita así como que de dos días Chinga madre Es de esos casos que te dicen Si pudieras despertar en el cuerpo de alguien Yo despertaría en el cuerpo de la esposa En un muy buen día Ya sabes Así que quiera ponerse a trabajar Mila Kunis Con todo el dolor de mi corazón Les digo Que no me encantó cómo fue vestida Esta no, no me dice nada el vestido O sea, es un trapito negro Con tirantitos Sus aretitos O sea, mal no se ve Hay peores Ahí luego van a ver más adelante Pero Ya saben Es Mila Kunis Se ha puesto muchísimas mejores cosas Shane Mitchell Esta es otra que el vestido Está fatality, ¿ah? Uno El color a mí no me encanta Así Siempre le he tenido mucho repele a ese color Y dos Yo ahora le veo forma al vestido Como que un chuchu caído Pero tiene esta cosa negra Y tiene No No sé A lo mejor si hubiese tenido un corte distinto Me hubiese gustado más Y con otro color Carissa Kuliner No tengo ni la más remota idea De quién es esta mujer Pero el vestido me gustó bastante El cabello no tanto Nótese como ella igual Al igual que la otra Que Melissa McCarthy A lo mejor no es la misma proporción Pero igual está llenita Es de nuestro equipo Y sin embargo se ve muy bien Supo escoger el vestido Las líneas blancas Que van horizontales Como por la cintura Le ayudan a moldear Y a imaginarte un poco su cintura Ella se ve muy bien vestida A mí me gusta Y tiene muy bonita cara la mujer Me encantan los aretes Está todo perfecto La verdad Me encantó Christina Hendricks No tiene nada que hacer allá Corazón Si estás viendo esto No te vuelvas a aparecer Si vas a ir así de ridícula No te vuelvas a aparecer En ningún lado Porque no tengo por qué estar yo Haciendo corajes Yo no tengo por qué estar Perdiendo mi tiempo ¿Qué eres? ¿Piloto? Por tan muy de moda Que esté el traje este No me importa No te ves bien Póntelo un domingo Que vayas a ir a comerte Un frozen yogurt Póntelo un día Que vayas a ir al cine Con tu catch Haz lo que sea Pero no te lo pones Para una alfombra De los People's Choice Awards Betty Gilpin Esta es otra Un suéter hecho vestido O un vestido hecho suéter Despeinada Sin ganas No sonríe ¿A qué fuiste, nena? Cuéntamelo Te estoy escuchando Fuiste a perder tu tiempo, corazón Porque estás de la be... Brie Bella Está muy bien vestida Me gusta cómo se le ve Lo que tiene puesto Evidentemente Es algo así Tipo muy Selena Quintanilla Y me encanta eso, obviamente Pero no era el momento No era el lugar Te lo paso a lo mejor Para un Halloween Ya saben O para un concierto De Selena Quintanilla Pero no Creo que pudieras Tener tu propio estilo Aisha Jade O como se llame esta mujer Que la verdad Está muy guapa Pero perdón Pero no vas en traje de baño Con tu salida de playa encima Porque es lo que me dice tu vestido Es lo que me dice el vestido Lo siento Ella tiene un traje de baño Y se puso una salida Y tiene un botiquín en la mano De primeros auxilios Es ella Ella está trabajando en la playa Y se le acordó Que tenía la alfombra Eso es lo que me dice Su outfit Si el vestido No estuviera así de transparente Siento que estaría increíble Porque hasta el escote Está muy chingón Los collarcitos El pelo se le ve muy bien Como que messy Beach hair Y la verdad es que Los bordaditos de las florecitas Y las hojitas No se ven nada mal Lo feo es que se le ve A puta y a todo así Su entrada Su traje de baño Le hace zoom Y ve su Ya saben Su jigglypuff No está padre Kristen Doe Me hubiera gustado Que fuera vestido Ese mismo estampado Ese mismo encaje Ese mismo todo Ese mismo idéntico Pero vestido Ryan Eggel Yo no sé De dónde salió No sé Quién lo creó No sé en qué sale Ni qué canta Ni qué dice Ni qué nada Pero desde hoy Es de mis favoritos Ah qué guapo muchacho Y de veras ¿Sabes qué? De hecho así es como que Se me hace conocido A veríma en qué sale este niño Está guapo Me gusta cómo fue Formal pero muy casual ¿Cómo hizo lo casual? Con su playerita Esta azul marina Dijo ch*** A su madre Me pongo mis saquitos Mis zapatitos Todo perfecto Me peino bien Me arreglo la barba Y de todos modos Ya tengo una cara En la cual todo el mundo Si quiere sentar Especialmente la tía Alice Punto Sabrina Carpenter Pues está bien para ella Ya es un look Que ya hemos visto antes Ya es como que Ya no es novedad Entonces Pues está bien Me imagino Mal no se ve la niña No me encanta eso Si el maquillaje Parece geisha Como que siento que Está muy blusheada No sé qué le pasa Me hubiese recogido el pelo La verdad Rita Ora Ora sí fue bien vestida Bueno así como que yo te diga Súper bien vestida Está un poco raro el vestido Pero a mí me gusta Me gusta como se ve Me encanta que lo dorado Como que baje del chuchú Un poquito la pierna Y termine en la bota Lo que sí está De la chingada Es su pelo Pero eso pues No nos sorprende Esta niña nunca Cuando ha estado bien peinada Camila Méndez Esta niña Se me es difícil de leer El vestido feo no está Le ayuda mucho El detallito amarillo que tiene Está chistoso Está cute Ya saben Lo que está de la chingada Es que no tenga una pulsera No tenga un collar El pelo esté como Se haya secado El maquillaje es nulo No sé ni por qué Lo estoy dudando No nena No me gustó como fuiste Nicky Bella Será prima de la otra De la otra Bella Está muy largo tu vestido Nena Y tú lo sabes Te estoy viendo con cara De que estás embaucada No sabes ni cómo pararte Ya saben Está grande el vestido Me causa ruido La cosa negra Que tienes colgando Perdón no me pude aguantar Pero el color del vestido Está bonito Melanie Scrofano Siento que lo único Que no me gusta Es el arete Porque el vestido Está padre Parece salida de noche Ya sabes Como que bata de noche Pero como que funciona Muy bien en esta alfombra La verdad Si me dio envidita O sea si es algo Que yo me pondría Si es algo Que yo quisiera tener Me encanta como tiene el cabello Me gusta el maquillaje Qué bueno que no se puso collar Y hubiese sido demasiado Pero está muy bien Me gusta mucho En cambio Lala Kent ¿Saben qué? Acá tengo como que Tengo un problema Ubican Esa imagen De los superhéroes ¿Cómo se llama? Avengers Que de repente Se van yendo Y se van Ya saben A eso me recuerda su vestido Haz de cuenta que está desapareciendo Su vestido Nena No tienes a nadie de tu vida Dilo Ponlo Yo no sé quién seas Pero si eres famosita ¿Hay Tinder para famosos? Claro Búscate a alguien No tienes que ir en una alfombra Mostrado a la mitad de tu cuerpo Que la verdad Tiene muy buen cuerpo Ya me gustaría A mí estar a esa edad Y verme así Capaz es más chica que yo ¿Verdad? Si se ve Me la mami Perdón Perdón Ella es más chica que yo De seguro ¿Why? ¿Why esta foto? ¿No? ¿Esta foto? ¿Qué hace Gabriel con esa foto? Danay Gurira Esta niña no sabe Ni dónde está parada Está perdida Tápenle la falda Vean la malo de arriba Mi vida Mis hijas Ven Netflix En esa cosa La falda A lo mejor está rescatable Y la verdad Tampoco es como que esté rescatable Aparece mantel de fiesta De fin de año Son los colores De fin de año Lo siento al alma Y tu pelo Nena Peínate mejor Yo no sé quién te abrió La puerta del Uber Pero quien te lo haya hecho Te hubiese dicho Por favor sube a cambiarte Esta mujer No sé cómo se dice su nombre R-E-T-T-A Retarrita No sé cómo se diga Pero No Y no es una cuestión de Estoy gordita No sé qué ponerme Porque lo hemos comprobado Porque hemos criticado a gente Gordita Y que se ve increíble No supo qué ponerse A lo mejor No tiene la seguridad Con ella misma De ponerse otras cosas Y se quiere tapar Lo más que pueda A lo mejor Es testigo de Jehová Un domingo No sé qué día Haya sido esto Y acá se respeta Todo tipo de religión Bueno nada más diciendo Que la gente que va Los domingos a las casas Pues va toda muy tapada Por el sol Para que el sol No te queme Y así Ya saben Pero pues no 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 es mi hit Lo siento Courtney Act Si medio cierro el ojo Así Parece que estoy viendo A Cindy Lauper Hace años Igual de ridícula No me gusta tu vestido O sea Y fíjense que el vestido Hubiese estado padre Con más cositas de colores Más que el blanco O sea Digo Esa es una manera De como que rescatarlo Ah pero tampoco Se vayan a ch***ar la vista Y vayan a decir Más es que a la tía Ali le gustó Porque no Como se van dando cuenta Ya nos vamos llegando Al final del video Y mientras más avancemos Peor Jorge González ¿Por qué? ¿Qué cenaste una noche antes Que te hizo despertar Con la mentalidad De que te ibas a ver bien En eso? Hijo Espero tu respuesta Acá estoy Saludos Salúdame a tu familia A tu papi Bendiciones Que estés muy bien Si tú lo sabes Salúdame a tu papi Salúdame Tú muy bien Salúdame James Charles ¿Por qué? ¿Por qué alguien Se haría algo así? ¿Por qué querrías Llamar tanto? ¿Por qué? ¿Por qué estarías Tan desesperada? ¿O desesperado? Para llamar tanto La atención Ya dime que ya fue El último Gracias a Dios Que bueno Pues bueno Cochas Espero que les haya gustado Mucho este video Ustedes saben que yo Adoro y disfruto Criticar las alfombras Ahorita estoy con la Britan y Yahair Ahorita nos vamos a ir A comer por allá Nos vamos a comer Porque estamos celebrando Que Britan y Yahaira Por fin tuvo Ya sabes Como que sus que veres Con alguien Que ya había choteado Ya estaba ella atrás Pero miren Cuídense mucho Mis hermosas conchas Y yo las veré La próxima semana Adiós conchas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!